Con la presidencia de México, el Foro Internacional del Transporte acordó en Leipzig, Alemania, una declaración final en la que los 70 países que estuvieron representados asumieron posiciones conjuntas que los gobiernos se comprometieron a impulsar. Es un honor también para México que se fijen en lo que estamos haciendo en este momento y que nos permite presidir el foro. Se ve a México con mucho interés, se ve a México con mucho respeto por todo este gran programa de infraestructura que se está construyendo bajo el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. De esta manera concluyó la presidencia de México en este relevante foro internacional que forma parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en París. El foro es la plataforma de discusión más relevante al año a nivel mundial en el tema del transporte, que hoy representa miles de millones en divisas procedentes del volumen de negocios, de inversión pública y de mejoras sustanciales en la calidad de vida debido al transporte público y la logística. En la declaración final se comprometieron a orientar sus políticas para que la conectividad no solo beneficie a la economía nacional, sino que sea inclusiva. De la misma manera se deberán promover programas gubernamentales para apoyar a las empresas medianas y pequeñas que tienen un gran potencial innovativo y de crecimiento. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania. Notimex.